El sábado 23 nos hacemos presentes con todos los talleres de fútbol y escuelitas de fútbol de aquí de Valle y de la zona, ahí en el barrio Yuspe, a partir de las 14 y 30. En este caso, bueno, reuniendo no solamente equipos de Vallehermoso. No, no, van a participar talleres de aquí de la Municipalidad de Valle, como talleres de la falda también y escuelitas de fútbol también de acá del barrio San Jorge y de Loma San Jorge. Vienen de distintos lugares también. Bueno, se ha transformado casi que en un clásico esto de los encuentros. Sí, totalmente. Vos sabés que, mira, no hay un sábado que nos están pidiendo en los distintos barrios de aquí del pueblo para ir, también como te mencionaba en otras oportunidades, nos han invitado de Huerta Grande, nos han invitado a la falda. El sábado pasado casualmente estuvimos en el Retiro Betania con los chicos de aquí del taller de fútbol participando de unos encuentros. Imagino que también los chicos que están jugando se siguen sumando y en la medida que esto se va desarrollando, cada vez son más. Sí, sí. Nosotros empezamos con 40 chicos y ahora estamos alrededor de los 70. O sea que hay muchos chicos, estamos hablando de chicos más o menos de 8 años hasta 12, 13 años. Ahí en el polideportivo, te estoy hablando del polideportivo, 70 chicos, después dejándonos, ¿cierto? Sacándolo de acá del San Jorge, lo de Loma y lo de Yuspe. Se agregó ahora el barrio Santa Teresa. Y estamos cerca de los 150 chicos, pero fácil, fácil. ¿Este encuentro, me decís, a qué hora arranca? Arranca el sábado 23 entre las 14 y 14 y 30. En ese horario estaríamos largando el primer partido. El horario de concentración es a las 14, para empezar el primer partido a las 14 y 30. Ya que estamos, te aprovecho. ¿Cómo fue la visita de River, que sabemos que estuvo por aquí, por Valle Hermosa hace algunos días? Bueno, vos sabés de que no se realizó al último la prueba, por el mal tiempo. O sea que se suspendió para una nueva fecha. Todavía no se sabe cuándo será. Mañana tengo yo una reunión en Cosquín, que vienen a aprobar ahí la filial a Cosquín. Y ahí nos vamos a decir bien la fecha, que posiblemente sea para el mes que viene, octubre o la primera quincena de noviembre. Pero que se va a hacer, se va a hacer. Bueno, y es importante que un equipo de primera llegue. Que quizá no sea el único, ¿no? Que pueda llegar acá a la zona. No, obviamente que no. Esperamos que todas las instituciones sean grandes, ¿no es cierto? Se acerquen por acá, por el interior del país. Y especialmente en este caso por Punichas, sería muy importante. Como sé que han venido en otra oportunidad otros equipos, ¿no? Pero aquí para nosotros sería muy importante que vengan. Pero te vuelvo a repetir, como te dije anteriormente, entre el mes que viene y en la primera quincena de noviembre, es muy probable que estén por acá. Da la sensación de que también todo el laburo que se está haciendo en divisiones menores en los clubes de la zona, bueno, son un atractivo especial para los clubes, ¿no? Sí, lógico, lógico. Inclusive, te digo más, aquí en estos talleres de fútbol, en estos talleres municipales, hay muchos talentos que inclusive ya se han inscrito en clubes de aquí de Punilla. ¿Me entendés? O sea que eso también, semillero se sale de ahí también de las escuelitas, de los talleres, ¿no es cierto? Para ir a posteriormente a jugar en clubes de aquí de la zona y, bueno, y si tienen la oportunidad y la suerte, que vengan como van a venir esta gente de la filial de River, a ver si podemos enganchar a alguno que vaya para allá.